Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Brasil 2017 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Brasil de la temporada 2017 de Fórmula 1 Y será la penúltima fecha de esta temporada 2017 de la Fórmula 1 Recordemos que ya van quedando dos, que es Brasil, que viene ahora Y el Gran Premio de Abu Dhabi, que se vendrá el próximo 26 de noviembre Y bueno, como sabemos, es probable también que haya lluvia para este Gran Premio de Brasil Y bueno, todos sabemos que los títulos tanto de pilotos como de escudería ya están determinados Y la Fórmula 1 pone fin a esta gira americana con una de las fechas más emblemáticas de la historia de la categoría Y será el Gran Premio de Brasil que se disputará en Sao Paulo, ni más ni menos que en el circuito de Interlagos Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao